Piqui ¿Qué? ¿Nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó güey? No me confundas ¿Culo? ¿A poco no le des a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack Aguarrar, el resistor, también pici-pi, caldo de sopilotes y hongos alucinantes Y todo lo que apendeje Así es que a mí no me apantallas, pinche vato que de hondo Ahora empieza lo mero bueno, compas ¡Viva México, cabrones! Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho, porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marín, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, la agua en mis venas, esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marín, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas Esa sí me vuelve loco ¡Chingen a su madre los garrafos por culeros! Yo también soy traficante Pero no de hierba mala Yo cruzo pa'l otro lado A gente indocumentada Mejor dicho soy follero De Reynosa hasta Tijuana Hay formas muy efectivas Para cruzar ilegales Si no tienen pasaporte Yo tengo para prestarles No más que tiene su precio Según nacionalidades Los gringos tienen poder Pero no para nosotros Los pollos que les pasamos No piensen que son muy pocos Aunque han puesto mil barreras Nos han pelado los ojos El negocio de nosotros También es contra la ley Aquí hay dinero pa' todos No más déjenos hacer Nunca cuenten los pollitos Días antes de nacer Se ha llegado a la frontera Y quieres cruzar la línea Discretamente pregunta ¿Quién sabe burlar la mira? Déjame tu dirección Voy por ti a donde tú digas Ya tengo tiempo en lo mismo Y no pienso retirarme La empresa sigue creciendo Trabajo no ha de faltarme Si está el consulado en casa ¿De qué voy a preocuparme? Cuando me mueran lo quiero Llevarme un puño de tierra Yo quiero un puño de polvo Y una caja de botellas Pero que sean de bujanas Y el polvito que sea reina Cuando estén el más allá Procuraré a mis amigos Para invitarles a todos Un agradable suspiro Y haremos una pachanga Pa' que nos cante Chalí Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Con tambora o con norteño No importa, no soy chiquión Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón No hay que temerle a la muerte Es algo muy natural Nacimos para morir Y también para matar O no me digan que ustedes No han matado a un animal Amigos digan salud Por las mujeres hermosas Al cabo con el bujanas La cruda no es peligrosa Y además es efectivo Pa' lo amargo de la boca Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Y échenme el puño de pulvo Los que vayan al panteón Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón Oye, ahora es cuando van a tocar los tucanes Si señor, ahora es Quiero que me reserve su mesa con todo Ya digo Para cuando llego al baile Ya está mi mesa servida Cerveza, vino y mujeres Y un papelito en la esquina Para escuchar mis corridos Esas son mis vitaminas Nunca me gusta andar solo Siempre traigo la plenada Y no es porque tenga miedo Es precaución contratada Mi negocio lo requiere Porque no son enchiladas Todos levanten la copa Hay que brindar por la vida Y si alguien ya siente sueño Por favor que me lo diga En un suspiro lo arreglo Aquí traigo de la vida Billetes nos cumplen sueños Y más si son de los verdes Pero hay que ripar la vida Y hay que pedirle a malverde Los gringos por mercancía Hasta la camisa pierde En el negocio ya estamos Y hay que morir en la raya Y hablando del rey de Roma Prepararé dos medianas Porque ya empiezo a ver doble Y hay que seguirle mañana Saludos a Nayarit Sonora y tierra caliente A Colima y Guanajuato Jalisco y los hinaloenses Una mesa bien servida Estaré yo con mi gente Ya no sigas con tus cosas Deja de trabajar chueco Me dicen a cada rato Gente que no sabe de esto La vida es puros problemas Aunque trabajes derecho Los problemas con dinero Son fácil de resolver Por eso a mí no me importa Lo que pueda suceder La piedrita colonial Es garantía de poder Que me cuidan de las leyes Porque ya me traen cortito Eso ya lo sé hace tiempo Son gajes del mismo oficio A esa gente yo arreglo Y lo dirán que me han visto La piedrita colombiana Se ha vuelto muy popular El que no trae en los bailes Es pura casualidad O a lo mejor se hace el sordo Nada más para no invitar De Colombia Para el mundo Sin hacer menos a nadie Nos mandaron esta piedra Que no es muy recomendable Yo quiero acabar con ella La tiro por todas partes Yo no soy gente de nadie Yo administro mi negocio Mis clientes ya son seguros Todo marcha fabuloso La piedrita colombiana Ya me está haciendo famoso Está mezclando en vivo DJ José DJ José No solo de traficante Se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido Nomás les hacían alargos Y a los que morían latinos Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quieren Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Y un saludo para mi compa Pili Y mi compa Flaco Y arriba San Ignacio Sinaloa Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha algún mafioso Yo le mando un gran saludo Porque esto si gasta nada Y nos ha fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro Por causa de 80 kilos Que agarran en San Clemente Les decomizó la vea Doscientos mil de los verdes No detuvieron a nadie A Tijuana se fue el jefe Aquí tienes tu lugar Le dijo un amigo de él Tú controlarás la plata Ya te apalabré la ley Pero al transcurrir dos años Todo se empezó a caer Le formaron un complot Para poder detenerlo La DEA no se lo llevó Había lana de por medio Peso duró cinco meses Y siguió en lo mismo luego Gran amigo de Miguel Un señorón muy valiente Pero un día lo acribillaron Junto con seis sinaloenses Ricardo se fue Miguel Hoy te quedarás al frente Tienes que cobrar las deudas Que Miguel dejó pendientes Ricardo al frente de todo Empezó a ajustar en las cuentas Le debían cinco millones A Miguel de pura merca Solo le pagaron dos Y lo alcanzan metralletas Se desgranó la mazorca Y todo se vino abajo Aprenden a sus hermanos Y el juez dijo Haremos trato Se juntan cuatro millones Y saldrán libres los cuatro No daremos ningún dólar Dijeron los acusados El primer juez renunció Y con el que entró arreglaron Les dijo Harán entre todos No más veinticinco años Ya se encuentran dos afuera Esperando a sus hermanos En Chihuahua no agarraron Sin tener una razón Y después los torturaron Sin tenerle compasión Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y aborgaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quiere lucen sus armas Quiero ver ese valor Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba Que la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Y se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Y pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se estuvieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El limón pero se alzaba Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo DJ José DJ José No es mes Més La de vivo Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba al polvo Él era de Zacatecas, donde se matan con todo Traía su cuerno de chivo, lo disparaba lo tonto A todos buscaba bronca, cuando ya andaba tomado Si yo ya soy del negocio, soy primo de Beto y Caro Se les soltaba la lengua, por eso me lo encargaron Me dieron la comisión, que yo mismo lo matara Un día lo llevé al panteón, le hice una tumba falsa Lo mandé al extranjero, y le dije que no regresará Como al año regreso, del bello país de Italia De cura se disfrazó, en la ciudad de Tijuana En el día daba misa, en la noche se alojaba Y a la iglesia confesarme, de todo lo que yo hago A mí me encargan matarlos, y cumplo con mi trabajo Yo reconocí esa voz, pues aquel cura era falso Me va a disculpar mi amigo, y quítese la sutana Lo que yo hice por usted, no es para que se burlara La virgen pa' mí es bendita, y la iglesia es sagrada Saqué mi pistola escuadra, sin tenerle compasión Y me lo llevé arrastrando, otra vez hasta el panteón Nomás le pegué seis tiros, y en su tumba se quedó La pistola en la cintura, y en las gotas un tamal Lo rodearon en la calle, siete de la judicial Le pidieron la bolsita, él no se la quiso dar Como le pusieron dedo, le rodearon bien la troca El comandante gritaba, sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Juan Manuel le contestó, que traerla no me rato Yo sé que también le gusta, con gusto yo la comparto Pero si la quieren toda Con su sombra yo me mato Con la pistola en la mano, y el dedo en el castillo Notaron en su mirada, que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado, pero se veía tranquilo No hago tratos con mañoso, y entrégame el tamal No te pongas resistente, la vas a pasar muy mal Antes de que continuara Un balazo le dio Juan Los agentes dispararon, pero no con puntería A cuando lo detuvieron, se les escapó ese día El comandante está muerto, por un tamal que quería Era una muerte anunciada, desde que ganó la cima Puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína Pero cayó en Medellín Don Pablo Escobar Gaviria Don Pablo Escobar Gaviria Valor, dinero y astucia Lo sacaron de mi gado En cinco y diez mil millones En cinco y diez mil millones Su fortuna Calcularon Cómo es que tanto dinero Los gringos No lo notaron Cinco mil vidas Cinco mil vidas debían Él ya no puede negarlo Ya mataron a papá Decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Al panteón lo acompañaron Fueron tres mil efectivos Los que lograron casarle Dieciséis meses huyendo Era imposible escaparse Que puede deber el hombre Que con la vida no pague Las gentes buenas del mundo Su familia rechazaron Es un epílogo triste Perdón si los he ofendido Es un epílogo triste Porque el hombre siempre busca Lo que jamás ha perdido La tierra La tierra no hace reproches Dijo su madre En un rezo Porque del polvo saliste Tendrá que cubrir Tu cuerpo Que Dios perdone Tus actos Después rezó Después rezó un padre nuestro No tiene la culpa El indio Sino el que lo hace Me compadre Muchos andaban arriba Y yo muriéndome De hambre Uno se comían Las mieles Y yo toreaba El enjambre A mi me enseñó A mi me enseñó un amigo Cuando andaba yo En la ruina Buena sombra le cobija Al que a buen Arbol se arrima No por miedo a los coyotes No vamos a crear gallina Música Dicen que pa' todo hay mañas Mucho menos pa' la muerte Yo le puse muchas ganas Por eso cambio mi suerte Muchos me piden favores Porque soy muy influyente Música De México para Europa Yo voy pero a cada rato Música En la ciudad de Madrid Tengo muy buenos contactos Unos compás colombianos Con los que hago buenos tratos Música Música Por Tijuana y Mexicali Por Juárez y otras fronteras Les he pasado por aire Y por debajo de tierra Será que por eso el zorro Me ha declarado la guerra Música Ahora me llaman jefe Porque soy un toro grande Música Pero hay muchos novillitos Que se han brincado el alambre Música Becerros pintos de negro Aquí yo les quito el hambre Música Música El día que caiga este gallo Le embarca en una trompa Música 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 Yo soy jefe de la mafia Música 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 He matado a muchos hombres Hablo de los traicioneros Música Música 끔chebullientemente Que trabaja para mí Algunos ya han agarrado Y no me han de descubrir Saben muy bien que si lo hacen ¿Dónde estén van a morir? No voy a decir mi nombre Solo me llaman el jefe Si quieren saber quién soy Investíguenlo si quieren Yo soy el hombre fantasma Que puede andar entre ustedes ¡Viva México! También el Chapo Guzmán Lo enseñé a ganar dinero El de las pagas de Aquilo Ese es mi fiel compañero Y el de la clave privada También fue mi pistolero Tengo aviones personales No nomás en un país Tengo mis propias mansiones En México y en París A mí me sobran mujeres Soy el hombre más feliz No voy a decir mi nombre Solo me llaman el jefe Si quieren saber quién soy Investíguenlo si quieren Yo soy el hombre fantasma Que puede andar entre ustedes Voy a pedirle a mi padre Que me cumpla lo que quiero El día que me den pa' bajo Yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano Igual que un potro cerrero Quiero que me echen la tierra Sentado sobre mi troca Ahí en el mero desierto Deseo que se haga mi posa Para que sepa la tierra Que no trago cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme No quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes También mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco También mi cuerno de chivo Quiero llegar al infierno En troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo Que sepa quién ha llegado Y le diga a sus colegas Ahí viene un toro pesado Yo he sido la oveja negra Pero hay ratos que me pesa Árbol que nace torcido Nunca jamás se endereza A mis padres me he sedado Y cura dolor de cabeza Mi pobre madre me llora Mi padre me da consejos Dice que el que vive a prisa No puede llegar a viejo Yo siempre ando en el peligro Arriesgándome el pellejo Yo trabajo a mi manera Pa' comprarme lo que quiero Desde muy chico he aprendido Cómo se gana el dinero Por eso ando en troca nueva Con volta, pina y sombrero Yo soy el padre de todos Aunque no me vean sotana Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No crean que por mi dinero Porque les quito las ganas La vida vivo arriesgando De la muerte no me escondo Traigo cuatro pistoleros Bien dispuestos para todo No más me cuidan la espalda De frente yo les respondo De frente yo les respondo Traigo mis trocas del año Me achacan de traficante No se ponen a pensar Que puedo ser comerciante O a lo mejor mi dinero Me lo gano de cantante Exterminador 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 Y me voy a quitar el lipo Y las mujeres me gritan No me dejes papacito A nada le tengo miedo Porque estoy muy arriesgado No más a Dios lo respeto Por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo Porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos Ni se sientan ofendidos No traten de averiguar Porque soy muy decidido El que no lo quiera creer Que se la rife conmigo Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Los muchachos mucho las llevaban Boca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían Que de dónde venían Y que traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las capas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerpanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpen hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla el agente Se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerpanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Colegas perrones Bienvenidos a la región más importante De todos los tiempos Estamos todos los que somos Y somos todos los que estamos Gracias mi hermano Espérate Hace tiempo que nos hicimos el propósito De llevar nuestro producto A todas partes del mundo Y creo que hemos logrado nuestras metas Y por eso estamos aquí reunidos señores Ya cállate, cállate, cállate Que me desesperas No venimos a escuchar discursos de política Para eso mejor me voy al Zócalo Venimos a divertirnos ¿Dónde están las viejas? Mesero Deja de rascarte el ombligo Y traerte las botellas No te hagas perro En lujosas limosinas Ya está llegando la gente Puro pato bien perrucho De los cinco continentes Y en un portonón de lujo Si han dado cita a los jefes Jefes de grandes carteles Y otros también del gobierno No puedo decir sus nombres Porque a mí me lo prohibieron Esta gente que es pesada Se merece un gran respeto Dijo el masterrón de todos Ya están servidas las mesas Ay, si bailan bien perico Vayan sacando tarjeta Porque esta fiesta señores Se acaba hasta que amanezca Se veían y se escuchaban Fumaron las y suspiros Mientras exterminador Cantaban arco corridos Funcionarios y mafiosos Ya estaban todos prendidos Cerca de mil judiciales Cuidaban de aquella fiesta Era reunión de perrones Tenían que estar muy alertas Que no llegaran pisgones Reporteros de la prensa A las seis de la mañana El fiesto no terminó El masterrón dio la fecha Pa' la siguiente ocasión Todos se fueron contentos Cada quien a su cantón Muchacho Ya llevas muchos días tomando Ya párale Vamos Te voy a llevar a tu casa Te voy a llevar a tu casa Otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Pasó las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que la altura Porque dicen que la altura Es bonita La emoción La muerte me anda buscando La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me dará licencia De ver Otro amanecer Otro amanecer Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el vipero en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las conozcan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más Se está viviendo La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a comprender Y que Dios me dará licencia De ver Otro amanecer Bueno, pues vamos a continuar Mi compa Pariente Vamos a seguir adelante Con más corridos Chacalosos viejo Chacalosos Y ahí le va un bonito saludo Para toda la raza bonita Del bonito estado de Sonora Pariente Y ahí le va este bonito corrido Mi compa Claro que sí Un corrido que compuso Un viejo bigotón Que por ahí es muy conocido Por todo viejo Ágale pues oiga Y un saludo para mi compa Mechorombrese Y ahí le va viejo Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en trocas vendadas Y esto fue cierto Pariente Tomaron la 15 Sur Con rumbo para Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PPP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del GEME Otro dicen que el Chaco Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz quemando Ahora sí ritmo Ahora sí ritmo Ahora sí ritmo También me llaman También me llaman También me llaman Te cante Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Que ya vengan los mares A cantar de mis corridos Traigan frito y cerveza También botellas de vino Y ahí le voy un cordial saludo Para mi compa Fermín Y mi compa Cheferote Y vámonos pa' Sinaloa Tengo plebada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo un lugar Y en el momento preciso Me la he sabido jugar Los números andan fuertes Por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Y cuatro viejo Vámonos oiga Ándele pues parece que Anda alterada la gente Anda alterada Anda alterada El corrido de mi compa Güero, güero pesado Ándele compa Claro que sí Oiga vamos a complacerle A esa gente Dios soy viejo De por allá del Vergel Saludos oiga a esa gente del Vergel Ándele pues oiga Se llama y dice Y ahí le va compagüero Quijada No se olvide pariente No se olvide de comprar Un jamber salió cargado Donde el desierto De eso no está Además cuatro sur Van bien retacadas De mota Dicen que van con el güero El de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente Y trabaja bien pesado Con gente de California De Detroit y de Chicago Anda en fueras trocas nuevas Por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña Porque es un bien compañero Son igual de enamorados Y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres Las armas y carros nuevos El traño era nueve escuadra En oro todo chapeada Y su compadre Y su compadre una superpatora A la perra Si alguien no quiere pagar Le dan una calambrada Los jamaiquinos Llegaron Vienen por dos mil quinientas Y el perro de California Quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde Tiene a su gente contenta En su tajo color negra Al güero vieron pasar Con él anda su compadre Y es que van a festejar Que el James y la Suburban Acaban de descargar Había una fiesta en la sierra Las metralletas tronaban Había perico y licor Muy a gusto la pasaban Con un cuerno entre sus manos El jefe los observaba El festejo es pa' su gente Pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida Para cuidar de la espalda Ellos también se merecen Pegarse una destrampada Con un cuadro de lavada Y botella de tequila También cerveza y bocana Alegre se divertía Y el jefe al ver el relajo Una sonrisa tenía Y jadele al gatillo viejón Pocos patrones como él Que saben granquear su gente Él tiene una humilde Y eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa Una de puros valientes Por eso todos lo estiman Lo respetan y lo admiran Y sin pensarlo dos veces Por él se juegan la vida Y como el bueno el señor Hasta el gobierno lo cuida El chaparro de estatura Pa' que le digo apellidos Como una fina persona El hombre es reconocido Por eso con mucho gusto Yo le canto Es un corrido Oye, mi brillo ¿Qué pasó, don Treni? Por qué no me faltas El corrido de los chiquinarcos Órale, ¿qué dice? Que ven, tumba la banda Siren a gente de fiesta Se escucha una balacera Así la raza festeja Son sus bonitas las armas Y en su delirio las viejas ¡Ale, mi mejor no me explica! Ya sabrán de quién se trata Conocen quién es a gente Me llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada Porque la pleba la manda ¡Ale, mi mejor no me explica! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Desde que era muy pequeño quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo mi padre no hay nada como el honor El hombre con esta idea es natural de valor Somos 20 el grupo Z unidos como familia Los 20 somos la fuerza con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción podemos perder la vida Bonito mi Tamaulipas donde no hay gente de miedo Para subirme a la sierra aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón de Tampico hasta Laredo Soy de Meroma, Tamoros, Tamaulipas, es mi tierra Mi capital es Victoria y que está al pie de la sierra Un saludo a XR que es de la misma manera Somos 20 el grupo Z unidos como familia Los 20 somos la fuerza con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción podemos perder la vida Se ha pedido a Villanueva y radique en Monterrey De profesión licenciada es valiente la mujer Terror de los tribunales te apodan a Raquenet Que defiendes puros narcos así le decían juez Que sumas muy millonarias tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad No vengo a defender monjas, ni sacristanes, ni curas Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo, pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar Con parte de ese dinero llevo comida al penal Es una madre soltera y la niña es su querer Por ser noble y justiciera la trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados y Dios la deja vivir La maldición del culpable tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida a quien le toca morir Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban No más manchaban el palo, conmigo se esclaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera baipa entra y sale y no necesita nadie Las águilas andan solas, las zorracas emparvadas Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Bronby de aquella glicamentada Gavino Barrera no entendía razones andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero De ahí ha apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban huaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano gritaba ¡Viva Zampata! Porque era ranchero, el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado, bien ancho de espalda Su rostro mal encarado Su negra mirada un aire le daba al buitre de la montaña Gavino Barrera dejaba a mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mauses Se oyeron sin darle tiempo de nada Gavino Barrera murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierde Los gallos en los zapatos Con una super del once y una trajo nuevecita Calió el trebé de Laredo Iba a cumplir una cita Iba a rifarse la vida Por una mujer bonita Una vez allá en Laredo Con el Yolo de Macalés Eran dos primos hermanos Ya mucha gente lo sabe Pero por culpa de Mayra Quedaron como rivales El plebe le dice al cholo Afuera de una cantina Cuando te encuentres a Mayra Acuérdate que es tu prima El cholo le contestó A la prima se le arrima Eso no le gustó al plebe Y con bastante razón Le pegó dos cachetadas Al cholo por hocicón Y va a subirse a la troca Pero el cholo le gritó Oye primo no te vayas Que todavía faltó yo Sacaba una tres ochenta Y una descarga se oyó Corrieron por puntería Pero ninguno pegó El plebe cortó la super Y Mayra se atravesó Abrazándose del cholo Al plebe así le gritó No dispares a tu primo Porque es el que quiero yo Cegado por el frágil El plebe no la escuchó Descargándole la surfe A los dos muertos dejó Quemando llante en su troca Y ahí desapareció Mexicanos vivan los héroes Que nos dieron patria Vivan Hidalgo y Morelos Chinguen a su madre Los gabachos por culeros Viva México Viva México Viva México Cabrones ¡No! ¡No! Gracias.